El ritmo tropical ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Riva! El mundo, el cielo, celebra Carnival ¡Samba, samba, samba! ¡Samba, samba! ¡Suscríbete, señor! ¡Samba, samba! ¡Samba, samba! El ritmo tropical, el ritmo tropical, celebra carnaval El ritmo tropical, el ritmo tropical, tomando el chero, celebra carnaval Ay, 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 orahi El mundo es llleró, celebra carnaval ¡Samba! ¡Arriba! 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 La 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 ¡Viva! 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 ¡Viva!